El Consejo Interterritorial de Salud ha aprobado este miércoles el manual de buenas prácticas que regula la ley de la eutanasia, con recomendaciones sobre los medicamentos que se tienen que administrar y su manejo, para los equipos médicos que realicen esta prestación y ayudar a morir dignamente. También hemos abordado en el día de hoy en el Consejo Interterritorial algo que nos parece tremendamente importante y que además han destacado todos los consejeros, todas las consejeras sin excepción, y es la aprobación del manual de buenas prácticas que regula la ley de eutanasia, como saben ustedes. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha aprobado el nuevo manual sobre las buenas prácticas de la eutanasia, un manual que tenía que estar aprobado antes del 25 de octubre. Este manual ha generado gran controversia en el Congreso de los Diputados y también en la ciudadanía. Esto es lo que opinan los alcantinos. Estoy a favor de la ley de la eutanasia, porque precisamente he tenido a mi padre hospitalizado una semana y verle en la situación que estaba ha sido muy penoso. Me parece muy bien, por lo menos la posibilidad de que la gente pueda elegir lo que cada uno quiera oportuno. Cada uno con su vida puede hacer lo que quiera. Mi opinión ya le he dicho que estoy en contra totalmente de eutanasia. Simplemente por concepto claro y por convicciones. En contra totalmente. No estoy de acuerdo, para nada. Yo pienso que la vida nos la da Dios y nos la quita Él. Gracias.